El proyecto Talento Aspace nace en 2016 en su primera convocatoria y nace por la identificación de un vacío en la gestión del conocimiento y el conocimiento acumulado de las entidades Aspace. Un poco el objetivo del proyecto es dar una estructura y un espacio para todos los profesionales que participan en este en este proyecto para compartir buenas prácticas, compartir conocimiento y sobre todo generar redes de conocimiento compartido entre todas las entidades que conforman la confederación a nivel nacional. Compartir todas las adaptaciones que una persona con parálisis cerebral necesita, compartir lo que se está haciendo en un sitio y en otro y sobre todo la confederación en todo momento ir marcando pautas y sobre todo pues el trasladar todo lo que llega a la confederación para que se pueda aplicar en todos los centros. El primer objetivo era la creación de un protocolo de buenas prácticas. Actualmente estamos trabajando en ese primer objetivo, viendo que acciones se han repetido de manera sistemática y han repercutido de manera favorable en la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral que son las personas con las que trabajamos. Hemos elaborado dos documentos, uno de escalas de valoración y otro relacionado con tratamientos y áreas de intervención, siempre relacionadas con las buenas prácticas. En el proyecto hemos trabajado en modelos de atención, la participación de personas con grandes necesidades de apoyo, las fichas de buenas prácticas, tanto la ficha de presentación como la de evaluación, la propuesta de buenas prácticas para someterlas a evaluación y también hemos elaborado dos píldoras formativas, una sobre crisis epilépticas, otra sobre alimentación. Estamos en sistemas de comunicación y desde que empezamos nuestra labor en esta área nos planteamos la importancia y la necesidad que todos compartíamos de establecer, de buscar una serie de herramientas que nos sirvieran para evaluar de forma bastante objetivable cómo es la comunicación de los usuarios y alumnos que atendemos en nuestras asociaciones. Estoy en el grupo de trabajo de modelos de atención y la verdad es que ha sido súper enriquecedor, nos hemos puesto a sacarnos del bolsillo en todos los modelos de atención que estamos basando en toda nuestra atención integral y un poco viendo qué es lo que nos sirve realmente en nuestro día a día y qué es lo que sí que está funcionando y qué es lo que no. Es una metodología muy participativa, todos los grupos de trabajo están canalizados a través de las federaciones autonómicas. Es una metodología basada en compartir conocimiento donde se establecen dinámicas muy activas para compartir buenas prácticas, para compartir todo el material y toda la documentación que se trabaja en las entidades y fruto de este compartir conocimientos están generando grandes documentos, grandes productos, píldoras formativas y una serie de documentación e información muy valiosa para todo el conjunto de la Confederación Asparte. El compartir conocimientos, el coger conocimiento de otros centros y formaciones, el conocer personas y tener una base en la que poder acudir y poder sobre todo solventar problemas que nosotros ya encontramos. Lo que hacemos en cada uno de los centros tiene un sentido común y presentar eso a otras personas, a otros profesionales de otras entidades te da una doble vertiente de aprendizaje. Por una parte te sirve para contrastar lo que tú haces con lo que hacen en otros lugares, por otra parte conoces nuevas realidades. El programa Talento Aspace lo que nos ha permitido es crear unas redes de conocimiento entre nosotros, unos contactos y compartir las mismas preocupaciones y dificultades que tenemos en el día a día con los usuarios y con los alumnos con los que trabajamos. Conocer todas las maneras de trabajo que se están llevando en otros centros, nos ha abierto muchísimas puertas, nos ha acercado a otros compañeros que están trabajando con la misma ilusión y entrega y con ganas de mejorar. El futuro es muy prometedor del programa Talento Aspace porque actualmente estamos trabajando una serie de áreas, en total son cinco áreas en la actualidad pero el objetivo es ir aumentando el número de áreas de trabajo y que todos los profesionales de Aspace se vayan sumando cada vez más al proyecto. Talento Aspace es el resultado del excelente trabajo que llevan a cabo 76 profesionales de 35 entidades que configuran 12 grupos de trabajo y se ha sumado también este año un grupo de gerentes. En Talento Aspace somos especialistas gestionando redes de conocimiento. Maspace es el resultado del filming